Por muchos motivos quiero invertir en emprendedores que están cambiando al mundo. Y las compañías que crecen más rápido son justamente las startups. Por eso yo decidí lanzar un fondo de Venture Capital para invertir en compañías que puedan crecer rápidamente. Cuando tienen un propósito, tienen una forma de cambiar la sociedad, la forma en que vivimos, la forma en que utilizamos todos nuestros productos, los reciclamos, los utilizamos. Estas compañías al crecer muy rápido también tienen el potencial de cambiar la sociedad muy rápido. Se ha dado en Chile que los emprendedores que les está yendo bien siempre están dispuestos a ayudar a los emprendedores que están empezando. Cualquier evento de co-creación de valor es un evento espectacular. Que crean un espacio y una atmósfera de trabajo y de diversión que para mí congenian en un evento impresionante. Los emprendedores necesitan demasiada ayuda, capital y necesitamos diversificar nuestras apuestas, nuestras inversiones y en esa medida, en la lógica que colaboremos con otros inversores, vamos a poder hacer cosas más grandes, más impactantes y a todos nos va a ir mejor. Para nosotros como inversionistas es el mejor lugar en el que podemos estar, poder conocerlos, hacer networking. Una experiencia extraordinaria, lo que ha hecho Impacta ABC es de un nivel internacional que realmente les recomiendo, no se pueden perder esta experiencia. Esto es realmente darle formalidad y empezar a generar de nuevo un círculo muy virtuoso entre los co-inversores. Las empresas en las que invertimos generen beneficios para la sociedad. Nunca vamos a descansar a menos que cumplamos con el objetivo que es cambiar el mundo. Entregar mayor valor a la sociedad es ayudando a los emprendedores locales. Si estamos invirtiendo en empresas que además de ser un negocio y ser rentables, también pueden mejorar la calidad de vida de las personas, se me hace sumamente importante hacerlo. Esta actividad que hicimos hacer en Impacta, queremos que sea la piedra inicial o el puntapié inicial a una nueva forma de vernos a nosotros mismos y realmente desearnos bien y compartirnos el peace. Es una nueva señal que en verdad busco el bien para ti y si a ti te va bien, si a ti te va bien, como otro vice y después seguro, estoy seguro de todo lo que va bien. Cuando tú tratas a alguien con amor, te devuelves amor, cuando tú eres buen amigo, alguien es buen amigo de vuelta y en este mundo va a pasar igual. Yo voy a ser buen hijo de inversor, les voy a traer el peace y estoy seguro que tarde o temprano, quizás nunca, quizás no otra vía, pero de vuelta va a llegar y creo que eso es lo que deberíamos estar buscando nosotros porque lo que necesitamos todos nosotros como VCs es que la industria se valide.